Gracias, Mabel. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Seguramente al momento de comprar un seguro han escuchado la expresión afectar la póliza. Pero, ¿qué significa esto? En esta ocasión les contaremos en qué consiste afectar la póliza en el campo de los seguros. Recordemos brevemente que un seguro es un servicio que se contrata con una compañía de seguros y que busca que en caso de que suframos un riesgo como la muerte, una enfermedad, un daño o pérdida de nuestros bienes, la entidad nos ayude a restablecer la situación para hacerla menos difícil gracias al pago en dinero o especie de una indemnización. Coloquemos un ejemplo. Un fin de semana Juan sale de la ciudad con su familia y en plena carretera se chocan contra otro carro. Decide llamar entonces al seguro que había comprado anteriormente y solicitar el servicio de grúa y traslado al taller para el vehículo, para la reparación. Aquí Juan afectó su póliza. Entonces, afectar la póliza se refiere básicamente a reclamar el seguro que se adquirió porque el riesgo por el cual compramos este seguro se materializó. Cuando nos referimos entonces a esta expresión significa que hacemos el reclamo de este seguro. Laura Enríquez, coordinadora de educación financiera y protección al consumidor de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, nos explica un poco más sobre esto y nos cuenta qué significa, por otro lado, no afectar la póliza. Afectar la póliza significa reclamar el seguro que se adquirió porque se materializó el siniestro que no se esperaba que sucediera. Recordemos que un seguro es una herramienta financiera que sirve para minimizar el impacto económico, es decir, en dinero que pueden sufrir las personas cuando ocurre algo que no esperan y puede poner en peligro su vida o su patrimonio o su dinero. Por ejemplo, una persona adquiere un seguro de autos, de carros y la persona tiene un accidente, la compañía le paga a la persona para que arregle su carro y el de la persona que pudo haber afectado. Y aquí la persona afectó su póliza, pues porque tuvo un accidente, se materializó el siniestro. No afectar la póliza funciona como un incentivo de parte de las compañías para hacer descuentos o, por ejemplo, mantener el precio para la siguiente vigencia de la póliza. Un ejemplo de esto es el SOAT, la ley 2161 del año pasado, establece que quienes no hayan afectado su póliza el año pasado y la renueven antes de que se venza, pueden obtener un 10% de descuento en la adquisición de su SOAT del 2022. Entonces es más una invitación a protegerse y a tomar todas las medidas para que los riesgos que estamos protegiendo no se materialicen. Es importante subrayar que desde que entró en vigencia en Colombia la ley 1581 de 2012 de AVEAS Data o protección de datos personales, ya no aparecen los reportes de siniestros en el sitio web de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASE-COLDA. Algunas recomendaciones con respecto al tema que hacen los expertos son las siguientes. En primer lugar, deben leer en la totalidad de la póliza de seguros, incluidas las condiciones y restricciones. En segundo lugar, es muy importante tener un asesor de confianza con el que resuelva sus dudas. Lo tercero es cotizar en varias aseguradoras antes de comprar la póliza, porque podría dar más información al momento de tomar la decisión, así que no se quede nunca con la primera opción. No olvide que un seguro, así como los ahorros, son mecanismos de protección, es decir, son medidas que tomamos antes de una emergencia, para que cuando ocurra esta tengamos cómo reponernos a la situación y nuestras finanzas no se vean seriamente afectadas. Recuerde siempre tener presente a la hora de comprar un seguro el riesgo del que se quiere proteger. Pregunte, lea con atención y asesórese bien antes de comprar un seguro. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima.